Vamos a hablar acerca de esta denuncia que da cuenta de que una profesora habría agredido a un alumno. La madre del menor llegó incluso a los golpes con la maestra. Un test psicológico realizado por la Defensoría al Menor, que supuestamente fue golpeado por su profesora, confirmó la agresión al estudiante por lo que ahora no quiere retornar a pasar clases. Los familiares piden sancionar a la maestra agresora. Ha sido agredido por una profesora de aquí del Colegio Peniel. Él está cursando el kinder, es un niño chico todavía y la profesora, por lo que él derramó unos cubos en el suelo, unos cubitos con los que estaban jugando, la profesora le pegó, le dio en las manos. Entonces, mi hermana vino al colegio y le dio un manazo a la profesora. ¿Qué le golpeó? Con su mano le dio, o sea, abusivamente le dio hasta con su propia mano al niño, la profesora. Entonces, el niño tiene, o sea, el niño llora, no quiere ir, o sea, ya el niño venía desde hace tiempo porque en el colegio le han hecho bully. La agresión ocurrió este martes y la madre presentó una denuncia en el módulo policial de los TUS-X. Nosotros hemos ido y asentado la denuncia en la defensoría y para el día lunes tenemos que llevarla, el informe de la defensoría al SEDUCA precisamente para que allá se tomen las medidas necesarias. Usted sabe que de acuerdo a las nuevas normas vigentes aquí en nuestro país, ni los papás ya pueden pegarle a los hijos. Entonces, peor una profesora que es encargada de formar valores, respeto a los niños, peor va a agredir de esa forma a un bebé que está en plena etapa de formación. Este lunes en horas de la mañana toda la familia del menor y los vecinos realizarán una vigilia protestando en las instalaciones de la unidad educativa.